12 grados de temperatura en Madrid Contestamos en nuestra emisión de economía de hoy a la pregunta de María Luisa Ramírez sobre la banca en la sombra La Comisión Europea quiere regular el denominado sistema bancario en la sombra que movió el pasado año el 30% de todo el mercado financiero Las actividades de la banca en la sombra están expuestas a riesgos financieros similares a los de la banca pero sin estar sujetos a la escrutinio regulador y de supervisión